Bueno, en esta tarde le decíamos, anticipamos recién algunos de los números, lo que tenía que ver con la canasta básica total a nivel país, pero también se conoció aquí en la provincia y son números que, a ver, si bien siguen sorprendiendo y preocupando, pero igualmente nos afecta todo y esto sabemos que es así. Absolutamente, 140 mil pesos para no ser pobre, una familia tipo de dos adultos y dos menores en la República Argentina, datos del INDEC de hoy, y bien lo decía Gisela, se conoció la cifra a nivel provincial que la trae Pablo Girardi. Exactamente. Pablo, te escuchamos. Los números duelen más porque, independientemente de lo que dicen en los números fríos, marcan un fortísimo incremento interanual, también marcan un incremento del mes de octubre al de septiembre, que ha sido muy superior al de inflación que conocimos hace unos días, y estos son los datos que no implican, por ejemplo, el rubro alquiler, que para muchas familias es un sensible incremento a estos datos que estamos mostrando. Bueno, trasladémoslos a esta placa para presentarles cuáles han sido los datos del INDEC. Mes de octubre, en la provincia de Mendoza, la canasta básica total, esa que implica los alimentos, los servicios, el transporte, algunas cuestiones recreativas. En Mendoza, 129.340 pesos es el dato provincial del mes de octubre. Venimos de 118.000 pesos en el mes anterior. Esto implica un 8,7% más. Recordemos que la inflación en el último mes estuvo entre el 6,2 al 6,5% entre nación y provincia. Estamos hablando de casi un 50% más en la canasta que en la inflación. Adentro, perdón, Pablo, sí, sí, decinos. No, no, iba a marcar el número más delicado, que son los 51.000 pesos de la canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia. Una familia tipo necesita mínimamente 51.000 pesos en Mendoza solamente para comer en un mes, en el mes de octubre. Bueno, lo planteamos, el número de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza se acaba de conocer, complementa los datos del INDEC, de hecho es un insumo, pero está mostrando un fuerte incremento en el último mes. Y acá vemos el dato nacional, que está un poco más completo. 139.738 pesos para no ser pobres, el costo de la canasta básica total. Esto implica un 9% más que en el mes de septiembre, cuando la inflación estuvo en el 6,5%. Y fíjate, es exactamente el doble de lo que necesitaba una familia tipo 12 meses atrás, en el mes de octubre del 2021. Es una locura. 100,8% de suba interanual. Y la canasta de la indigencia, la canasta básica alimentaria, en el promedio nacional, es también más alta, 62.106 pesos. Esto implica un 9,5% más que en el mes de septiembre. Y están marcando que los alimentos tuvieron una suba mucho mayor que el resto de los elementos de la canasta en el último mes. También cerca de un 100% de incremento de un año al otro. Y está marcando entonces que los problemas estructurales que no logran dominar a la inflación están golpeando a los sectores más marginados, más desfavorecidas. Y uno se pone a pensar, porque cuando repasábamos hace muy poco los rubros, al conocerse los números inflacionarios del mes de octubre, y repasábamos los rubros que más subieron, alimentos y bebidas y demás, estaban como en el cuarto, si bien habían tenido un porcentaje de aumento, pero estaba como en el cuarto lugar de los rubros que más aumentaron. Pero esto refleja también otra cosa. Bueno, de hecho se lo ve en el porcentaje de diferencia que hay de la canasta anterior a esta. La verdad que acá se hace muy sensible. Por supuesto que en estas canastas hay muchos otros rubros que intervienen, pero está marcando que el rubro alimentos ha sido muy duro en los últimos días. Estamos en una etapa estacionalmente complicada, porque es la primavera, no terminan de aparecer algunos elementos que son parte de la temporada agrícola, como la verdura, por ejemplo, las frutas o las hortalizas, que a veces son un auxilio cuando la carne o las harinas aumentan desmedidamente. Pero bueno, está marcando que los sectores más desfavorecidos son los que están teniendo el peor impacto de la inflación. Totalmente. Gracias, Pablo. Vamos a seguir con este tema. Está Silvia Santos del otro lado para ayudarnos a entender de qué manera impacta, concretamente, cómo se vive esta problemática. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, dentro de lo que es la canasta básica, lo que es verduras y frutas son algunos de los elementos que han aumentado un montón. De hecho, hay algunos productos que ya no se comercializan, como por ejemplo la palta, el mango, el kiwi, porque son productos de exportación que están realmente incomprables. Estamos en una verdulería de Godoy Cruz, estamos con Cristian, y ya le vamos a preguntar para él, desde su punto de vista, en este año, ¿cuánto han aumentado las verduras y las frutas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, o sea, vamos viendo un aumento en lo que va el año alrededor del 100% en algunas frutas, verduras que son de acá. Y bueno, como dijiste vos, algunos productos que vienen importados afuera, como la palta, el kiwi, la piña, eso alcanza el 200% más o menos. Hay algunos incomprables, de hecho no se consiguen. No, realmente no, está complicado conseguir, hay una distorsión de precios y bueno, la verdad que a la gente le cuesta conseguir el dinero para poder darse lo que ahora serían unos lujos, como comerse una palta o comerse un kiwi. Es un lujo, vos lo dijiste. Con respecto a las verduras que más se consumen, la papa, la cebolla, la zanahoria, ¿cómo has visto los precios? ¿Hubo un momento en que la papa también trepó altísimo, ahora ha bajado un poco? Sí, es verdad, hubo momentos en que hay un cambio de temporada lógico en el que el aumento es bastante considerado. Pero bueno, estos años, este último año, la verdad, las inclemencias climáticas, la sequía, que se dan en ciertos lugares donde vienen esos productos, como la papa, la cebolla, ha hecho que se torne realmente incomprable. También ha hecho que aumenten por ese punto de vista. Y dentro de lo que son frutas, además de la que mencionamos el kiwi, ¿qué otras frutas han aumentado considerablemente? Y en primer lugar, la banana. La banana también, al ser un producto de afuera, que se importa, se ha visto reflejado un aumento muy importante. La manzana también. ¿Cuánto está el kilo de banana? El kilo de banana ecuatoriana está en 500 pesos. ¿500 pesos? ¿Y la manzana? Y la manzana está 450, manzana de Río Negro. Claro. Y bueno, y con respecto a las verduras, hubo un momento también que el zapallo italiano, por ejemplo, era carísimo. ¿Ahora ha bajado un poquito? Sí, ahora sí. Lo que es, bueno, esos productos así de verduras que ya son de estación, que se puede conseguir acá en Mendoza, ya ha bajado a su precio y se ha puesto más alcanzable. ¿Cuánto sale ahora? Y ahora está a 150 el kilo. Bastante más económico. ¿Qué otro producto considerás que ha subido mucho y que la gente lo tiene que comprar igual porque lo necesita, porque necesitamos comer? Sí, lógico. Bueno, algunos productos como la cebolla, la papa, bueno, los zapallos también, que no pueden faltar en la dieta de cualquier persona, que sí, ha tenido un aumento considerable, pero bueno, la gente no puede obviarlo a la hora de hacer la comida. Exacto. ¿Y la papa cuánto está? La papa ahora está en 160 el kilo. ¿La cebolla? La cebolla 150, 150. ¿Los zapallitos italianos, por ejemplo? El zapallito italiano está en 150, pero los zapallos ingles, calabaza, esos están en 500 y 250 respectivamente. ¿500 pesos es el zapallo inglés? 500 pesos es el zapallo inglés, correcto. Ese es el que te decía recién, es carísimo. Sí, sí, se ha puesto bastante caro, tengo entendido porque hay faltantes en otras provincias, el mendocino ya se acabó, hasta que consigamos nuevos precios va a estar ahí en esos valores muy altos. Lo que tiene de distinto la fruta y la verdura, en diferencia, digo, con respecto a otros productos de la canasta, es que tenemos esto del cambio de estación y que la sequía, como bien decía, o las inclemencias del tiempo suelen jugar en contra para poder conseguir ese tipo de productos o vienen carísimos como el zapallo inglés que antes valía 150 pesos el kilo, ahora vale 500. Exacto, sí, a principio de año se podía conseguir incluso a 60, 50 pesos y ahora estamos hablando que cuesta 10 veces más prácticamente. ¿Qué dice la gente cuando viene a comprar? Y la gente por ahí, bueno, es un 50 y 50, hay gente que lo entiende y otro que la verdad demuestra su impotencia con nosotros, pero bueno, es normal, está difícil para todos. ¿Y ha dejado de comprar algunas cosas? Sí, sí, algunas cosas, sobre todo lo que viene importado, importado afuera, que viene de Brasil, de Ecuador, por mango, no sé, algunas maracuyas, ciertas cosas que la verdad están muy caras. Claro, directamente vos no las comercializás ya. No, ya no, porque la gente no puede pagar los precios. Sí, así que no. Lo que sí recomendás son los frutos de estación. Correcto, correcto, ahora ya que estamos entrando a lo que es la estación de verano, hay mucha fruta de acá, como el durazno, damasco, cerezas. Te iba a preguntar justamente por el durazno, que es tempranero, ¿a cuánto está? Y ahora lo tenemos a 500, aquí lo pera, bueno, se entiende por lo que es tempranero. Claro, son los primeros, así que irá bajando a medida que pasen los días. ¿Y el damasco? El damasco está a 250, eso es más de acá, así que se puede conseguir buen precio. Se puede conseguir mejor, claro, y más adelante seguramente va a bajar un poquito más. Cristian, bueno, por último, ¿cómo cerrarías vos esta nota con respecto al 100% que vos mencionaste al principio de que habían aumentado los precios en un año? Y sí, la verdad que uno como que ve que como no hay un freno en esto, o sea, que no se ve cierta presidibilidad, creemos que las cosas van a seguir aumentando, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, la gente sigue consumiendo y bueno, creemos que los que tomen medidas que puedan de alguna manera solucionar la vida a nosotros y a los clientes. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Cristian de Una Verdulería de Godoy Cruz mostrándonos y apreciando también lo que son los precios de frutas y verduras para tenerlo en cuenta de lo que ustedes hablaban con respecto a la canasta básica que, como decían, ha trepado a 140 mil pesos para no ser pobres, una locura. Les agradecemos mucho hasta cualquier momento. Gracias a vos, Silvia. Mira, bueno, es lo que pasa, ¿no? Justamente, uno, aparte, lo que uno se pone a pensar, que esto es parte de una alimentación saludable, ¿no? El tema de las verduras, de las frutas, ¿no? No es un lujo que se está dando. Y no es un lujo. Y vas a comprar una paltita así chiquita, 300 pesos. Es increíble, el precio de la palta, fijate lo que decían al principio de esta nota, que directamente no se está comercializando porque no hay quien te lo compre en el precio. Claro, porque también es uno de que cada uno te puede costar 300, 400 pesos, por ejemplo. No, más, 300 pesos, ah, te quedo de 400, 500 pesos. Son frutas importadas, por supuesto. Claro. Pero, claro, estamos viendo algo que no se había visto en muchísimos años. En muchos años. Cosas que directamente se dejan de vender porque no tienen mercado al estar tan caras. Lo triste o lo lamentable de esto que tiene que ver, como decíamos recién, parte de la alimentación saludable que uno por allí utiliza justamente todos estos productos para poder tener una alimentación bien, podríamos decir, ¿no? Saludable.